¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Saludos a Panzer y bienvenidos a un nuevo vídeo de Battlefield 4 TCT. Duelo por equipos, básicamente, vamos. Pues ando jugando estos días un poco a duelo por equipos y tal para ir subiendo las armas, ir desbloqueando armas, que esta es un poco la pregunta que os hago a vosotros para desbloquear las armas. Por ejemplo, a mí la clase que más me gusta es la de médico. Quiero ir liberando todas las armas para hacerme la mejor clase posible, también con vuestros consejos, que me hagáis entre todos la mejor clase posible de médico. Entonces, para eso quiero tener desbloqueadas todas las armas y elegir entre todas las posibilidades que hay, la mejor. Y digo yo, para desbloquearlas supongo que lo que hay que hacer es usar mucho la clase médico e ir consiguiendo bajas, bajas, bajas o puntos, vamos, no lo sé, y así supongo que se irán desbloqueando todas las armas, digo yo. Porque no sé si hay que ir usando todas las armas, aunque uses la misma, pues también desbloqueas, no lo sé. Bueno, y por comentar un poquitito el gameplay este, la verdad es que era una puta locura el mapa este, era, estábamos jugando 64 jugadores, un duelo por equipos de estos, en este mapa que, por cierto, la primera vez que lo jugaba, es un mapa que se supone que es nevado, me parece que solo al final salimos un poquitito al exterior, porque bueno, de momento no se podía, la mayor parte me la pasé en estas escaleras, que bueno, pues si les pillabas bien y si no, pues tocaba morir una de dos. O sea, que era un puto caos, la verdad, era todo morir, matar, morir, matar, morir, matar, y como digo, el exterior del mapa apenas lo he conocido, así que, Panzer, ¿qué te pareció este mapa? Ni puta idea, solo he conocido estas escaleras y poco más. Eso sí, me lo pasé pipa, porque, claro, al haber tantos jugadores, pues al final, aunque mueras también mucho, pues matas, ¿no? Y bueno, la verdad que son partidas cortas, porque como digo, son 64 jugadores y no me acuerdo si era 200 tickets o 100, no, porque se estaría acabando ya, 200, pero bueno, aún así son partiditas cortas. Vale. Bueno, pues eso. Os he comentado ya lo de cómo ir desbloqueando las armas y para hacerme la mejor clase posible de médico, con eso cuento con vosotros, que seguro que me recomendáis algo. Y por otra parte, una duda que me entraba y todavía no tengo, iba a decir nada, o sea, no tengo nada claro, los Battle Packs, ¿qué coño es esto? Porque es lo que había una serie de ellos, de vez en cuando me sale un maletín ahí ya sea como de bronce, otro de plata, o bueno, en fin, son diferentes, no sé los que hay, es que no sé ni para qué son, ¿no? Y luego he visto en la web, en el Battle Log, que está también eso, no lo he mirado, ponía el otro día a abrir los maletines de Battle Log y no le hice mucho caso, ¿no? Entonces, pues esto, a ver si me explicáis un poquito, a ver de qué coño va esto de los Battle Logs esto. Battle Logs no, coño, los Battle Packs. Ah, coño, y antes de que se me olvide, joder, que en realidad casi casi que hacía el vídeo un poco para esto, ¿no? Lo que me gustaría es hacer una partida, una mega partida con los subs, bueno, como no tenemos un servidor, pues la suya sería, ¿no? Meternos en un servidor vacío y, bueno, pues liar la parda ahí, grabar algunas partidillas, ¿no? Pero todos usos ya, cuantos más, mejor, ¿no? Entonces, pues no sé si sí podrá hacer o no, porque claro, a veces coincidir todos es difícil, ¿no? Pero yo en principio a mí me gustaría hacerlo el sábado, el sábado, pues no sé, hacia la tarde-noche, entre, yo qué sé, 8, 9, 10, como muy tarde, más o menos hacia esa hora, ¿no? Estaría guapo, pues petar un server y al modo que queráis, a lo que queráis, eso ya me da igual, y pues eso, cuanto más subs, mejor, y hacer unas partidas guapas, grabarlas, y luego pues nos echamos unas risas viéndolas, o sea que, hombre, lo ideal, lo ideal, lo ideal ya sería si alguien ofrece un TS ya sería la leche, porque así podemos grabar las conversaciones y todo, que es lo más bonito, ¿no? Las risas luego te las echas escuchándote y, bueno, aparte de viéndote, ¿no? Y bueno, pues yo creo que ahora sí hasta aquí, si os parece bien esto, oye, pues lo comentáis también en los comentarios. Como decía, pues hasta aquí yo creo que ya es lo que os quería comentar con este vídeo, un poquito crear la clase, un poquito los battle packs y otro, pues partida con los subs que yo creo que en Battlefield no he hecho nunca. Bueno, nos han dado una pequeña palicita aquí, chavales, pero es igual, me lo pasé pipa. Yo lo que valoro en los juegos, o me sigan o mejor porque me gusta ganar, ¿eh? Pero lo que valoro es pasármelo bien y me lo pasé muy bien en esta partida. Así que nada, chavales, yo espero que por vuestra parte os lo hayáis pasado un momento entretenido viendo este vídeo, que es también lo que me gustaría y nada, nos vemos en un siguiente vídeo. Comentar, comentar y comentar. Hasta otra, chavales.